Hola, soy Marisa Castro Delgado, soy de un pueblito de Madrid y ahora pues hago cosas en ecologistas, sobre todo en la lucha antinuclear. A veces digo, pero si esto yo antes lo hacía muy rápido, porque ahora necesito un rato más. Cuando hablamos de reserva cognitiva hablamos de un montón de capacidades cerebrales, como por ejemplo la memoria, la velocidad de procesamiento, que también podemos practicar, es hacer músculo. Por un lado yo intento mantenerlo en mi vida diaria, porque se nota. Es como correr, cuando sales a correr el primer día corres poco y luego entrenas, es que se nota mogollón. Cuanto más lo practicas más fácil es hacerlo, es como abrir camino. Gracias. 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 Gracias.